Bien amigos, tenemos una joyita de RPG tácticos por turnos, un roguelite, que viene a refrescar un poco el ambiente y que te hará recordar muchísimo a esa obra maestra de Darkest Dujan, pero no en ese ambiente oscuro y tenebroso, sino en un ambiente desértico, cyberpunk, pos apocalíptico. Así que quédate porque te voy a contar de qué va esta joyita que acaba de salir y que pronto estará full para que lo disfrutes. Así que, quédate. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más, yo soy Kaita Karo y el día de hoy tenemos la oportunidad de mostrarles este juegazo. Este juegazo que los desarrolladores Hardlane Studios nos han entregado una clave para poder analizar el juego y mostrárselo a ustedes, porque de verdad es una obra de arte actualizada. Recuerde que aquí en el canal mostramos muchos juegos de estilo RPG y este no va a pasar desapercibido. Les va a recordar muchísimo a la aclamada obra maestra de Darkest Dujan, porque tendremos un grupo de héroes a los que iremos formando para lograr una travesía de un punto origen a un punto final. Y el objetivo es llegar todos vivos y lograr pasar a ese boss que está al final del camino y poder lograr nuestros objetivos. Outcast Tale es un RPG táctico por turnos en el que diriges a un grupo de tres villanos, granujas, amigos, como quieras llamarle, a través de un desierto post apocalíptico, en busca de dinero y gloria. Cada miembro del grupo tiene sus propias peculiaridades y personalidad que tú eliges. El juego cuenta con un tutorial interactivo bastante fácil, increíble de entender cada uno de los puntos que tienes que llevar a cabo en este juego. Así que se te va a ser muy fácil aprenderlo y jugarlo. Empieza un juego contratando a tu titulación ideal de inadaptados o santos. Cada héroe tiene su lugar en el campo de batalla, ya sea apoyando y elevando a otros o asesinando enemigos a sangre fría. Hay tres roles, apoyo, eliminación y maniobra. Cada héroe tiene una combinación de dos roles, por lo menos suport, eliminación, eliminación, maniobra y suport, maniobra. Cada héroe es único, no solo por sus habilidades, sino también por su temperamento. Al elegir un personaje, también puedes elegir su personalidad. La personalidad que elijas afectará a las habilidades y niveles de destreza del héroe. Es algo importante que hemos visto aquí en el combate cuando lo probamos y también en la toma de decisiones. Debemos crear estrategia. Explora infinitas combinaciones y estrategias probando diferentes héroes y personalidades. Crea un bandido, pacifista o un luchador intelectual. Y completa sus habilidades con objetos. Objetos los irás consiguiendo como recompensa o comprar en los lugares de abastecimiento. Por supuesto, este juego no es sencillo como todos los de su género. Así que el objetivo es morir para mejorar. Y mientras vayas mejorando, irás subiendo de nivel y podrás pasar esos obstáculos a los cuales se te hacía muy difícil. En las dificultades más altas, el juego consiste en encontrar sinergias poderosas, a veces exageradas, entre las habilidades de los distintos miembros de tu tripulación y los objetos que adquieres. Piensa siempre en el panorama general, cuando compres nuevos objetos o aprendas nuevas habilidades. En las mecánicas, pasarás la mayor parte del tiempo en el campo de batalla, luchando contra enemigos con peculiaridades y habilidades propias. Cada héroe y enemigo puede usar sus habilidades por turno. En la parte superior, puedes ver las intenciones de cada uno de los enemigos. Verás a quién quiere atacar y podrás leer cómo sobrepasar este inconveniente o tomar las previsiones para que no te suceda o te lleves el daño menor posible. Si sientes que estás perdiendo el combate, puedes huir de la batalla haciendo clic en el botón de arranque a la esquina inferior derecha. Te hará saltar un turno y justo entonces escaparás. La moral es otra de las cosas bastante importantes en el videojuego. La moral de tu tripulación puede aumentar significativamente tus posibilidades de victoria. Puede mejorar tu precisión o darte puntos de habilidades extra. Puedes aumentar la moral de los miembros del grupo descansando o seleccionando ciertas opciones de diálogo. Las relaciones. Tus héroes tienen diferentes personalidades y códigos morales. Algunos pueden llevarse bien, otros pueden discutir y otros incluso pueden llevarse a adorarse. La relación entre tus personajes afecta tu jugabilidad. Si tus héroes tienen una buena relación, te ayudarán mutuamente en el campo de batalla sin algún costo. Sin embargo, si tus héroes se desprecian entre sí, se mostrarán indiferentes y perderán la moral mutuamente. Las herramientas las cuales podemos utilizar durante el combate son de un solo uso y los objetos se pueden utilizar durante toda la carrera. Pero solo se pueden equipar a un héroe a la vez. Estos son algunos de los objetos y herramientas que puedes encontrar en el juego. Por lo menos la lanomáquinas que previene a tu personaje, disparo adrenalina, capa de víbora, tangano pacificador y autoobjetivo. De esto va a ir creciendo con cada actualización y el juego irá mejorando muchísimo. Los contratos. Puedes considerar los contratos como misiones secundarias. No tienes que terminarlo, pero las recompensas son bastante agradables. Al completar con éxito una misión, obtendrás más contactos. Puedes ver los contratos disponibles en el menú de la selección del personal. Esto irá avanzando poco a poco, casi que cuando finalices una misión. Ahí te dará este tipo de contactos y tú decidirás si llevarlo a cabo o no. Algunos trucos y consejos que te puedo dar es que puedes cambiar la formación de tu equipo. Algunos héroes tienen habilidades que afectan a una fila de aliados. Puedes posicionar a tus aliados según a quien quieras que afecten juntos. Asegurarnos de curar siempre a tu tripulación antes de un combate. Ya que lo proporciona el rasgo de estar bien descansados que mejora sus estadísticas. También es donde tu tripulación desarrollará sus relaciones, ya sean buenas o malas. A veces es mejor dejar que ataquen a un héroe que a toda la tripulación. Algunos enemigos pueden atacar o debilitar a todos tus compañeros en un turno. Para evitarlos, puedes hacer que uno de tus miembros provoque al enemigo. Y muy bien, este ha sido el breve análisis que puedo darles de este Outcast Tale de First Journey. De verdad, está increíble. Es bastante entretenido. Un RPG de Robelight bastante inmersivo y divertido. No es tan oscuro como el Darkest Duyant. Así que tenemos una vista clean, si se puede decir, de un videojuego. Que trae frescos atributos al género. Así que se lo voy a recomendar con los ojos cerrados. Porque recuerden que aquí amamos los RPGs. Y de este tipo de estudios, que crean este tipo de juegos. Y no son tan apoyados, pero crean obras maestras. Creo que valen 100% la pena. Este juego está gratis en Steam en este momento. Así que lo puedes buscar y descargarlo. Y empezar a probar cada una de las cosas que te he dicho en este análisis. Te voy a dejar un breve combate para que disfrutes de cómo va el videojuego. No sin antes pedirte por favor que te suscribas. Que es totalmente gratis. Así que apoyas a seguir creciendo y la comunidad a seguir avanzando. Dale un buen like para que YouTube recomienda este video a muchas más personas. Sígueme en mis redes sociales. Porque ahí te subo noticias, actualizaciones, videojuegos y todo lo relacionado en este mundo. Así que no pierdas la oportunidad. Te regalo juegos semanalmente gratis en PC. Pero debes seguirme para estar pendiente porque son por tiempo limitado. Estar atentos. Disfruta de este gameplay. ¡Suscríbete! 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 There's always a bigger fish, and it is currently eating you. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!